Esta, un dron robotizado compuesto por ocho rotores, un computador y un sensor que lo ve todo y de otra manera. Es una cámara para tomar imágenes y se están transmitiendo en tiempo real, en alta definición. 20.000 euros de tecnología punta que se elevan durante el ejercicio para inspeccionar el siniestro y dar información al instante de posibles peligros. Adelante, mando cero. Localizado el fuego pedimos agua. Evitaríamos el terribos porque no habría que mandar a una persona. Y si se destruye es un valor económico, no es una vida humana. Para los bomberos, para empresas eléctricas, para rescates, para publicidad y televisión, como guía y hasta como camarero. Hace diez años solo eran militares, pero ahora el zumbido de este enjambre de sistemas voladores no tripulados se escucha cada vez en más sitios. Hay un boom porque se están haciendo asequibles. La tecnología que antes costaba un millón de euros, ahora mismo se puede conseguir por 10.000 euros. También en el ámbito de la ciencia, como en la estación biológica de Doñana. Todo lo que tiene que ver con muestreos. Muestreos de vegetación, muestreos de fauna, apenas alteran el comportamiento de los animales que se pretende seguir. Yo diría que el impacto ambiental es ínfimo. Aviones ecológicos que también han viajado a Sudáfrica para luchar contra el furtivismo y la matanza de rinocerontes. Ellos ya están aquí, incluso para grabar bodas, pero su regulación no. El vacío legal sobre qué tipo de artilugios pueden volar y dónde es ahora la única limitación de estos ojos del cielo.